Gracias al trabajo articulado entre Ejército, Policía Nacional, CTI y Fiscalía, se han desarrollado los planes de capturas, allanamientos, puestos de control que han construido significativamente a la seguridad del municipio de Circasio y arrojando como resultado la captura de ocho sujetos integrantes del grupo delincuencial organizado de los JJ. Se ha logrado una percepción en la seguridad toda vez que la tasa de homicidios ha disminuido considerablemente llegando a cero desde el mes de abril del 2021 al mes de abril del 2021. Hay unos controles que se realizaron en los alrededores de estos dos municipios, sobre todo y especialmente en Circasio, donde se hicieron unos patrullajes para el control de algunas zonas, eso que conllevó a que hicimos un encerramiento y los atacamos fuertemente que obligó a que estas personas abandonaran estos sitios. También se hizo un procedimiento de destrucción o de reglamento de los sitios donde se dedicaban al consumo, también se derribó el sitio donde se cometió el homicidio múltiple que también era utilizado para expender y realizar otras actividades ilegales. Después de este Consejo de Seguridad, pues a Circasio ha llegado la seguridad, que redundancia, pero se tuvieron en cuenta varias cosas, como el tema de cambiar todo el pie de fuerza, el apoyo de más policías a nuestro municipio, el ejército también estuvo acá acompañándonos o ha estado acompañándonos constantemente y hoy vemos como resultado un año sin homicidios a causa del microtráfico. ¡Gracias!